Hola jugones que tal estáis, espero que muy bien Continuamos aquí con Max Payne visitando la tumba de su mujer Me gustan mucho las presentaciones, estas en las que ya se ve el juego por donde lo hemos dejado Bueno no, no por donde lo hemos dejado, pero si que ha cambiado la pantalla Hay pocos juegos que lo hacen y la verdad es que me gusta, me gusta bastante En fin, volvemos, volvemos con este gran juego Así pues, vamos a ello, recordad que nos rapamos y nos metimos y nos fuimos hacia... ¿Dónde era esto tío? No me acuerdo No me acuerdo ahora mismo donde estamos, estamos... ¿Medellín? No, no No me acuerdo Tiene pinta de ser como gracil o algo, al menos me suena, pero no lo sé Espero que se escuche correctamente porque el micro ya sabéis que es diferente Hacía tiempo que no los jugaba y me encantan los planos, ya lo he dicho yo varias veces Pero me gustan mucho estos planos Esto fue el tipo de realidad que los americanos pagaban top dollar para ver Slums had become tourist attractions, lugares donde yuppies could gawk at the endless spirit of the poor from the inside of their bulletproof buses Bueno, 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 me han pillado aquí Desprevenido y cómo no estarlo también Vale, sí, supongo que son todos de Brasil Lá, sí, sí, sí Eso sí, 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 sí ¿Qué necesitas, chicos? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas hacer aquí? Estoy preguntándote, ¿qué te llamó aquí, porra? Tragé, chico, tragé Tranquilo, tranquilo Ah, entonces, eres americanos de mierda Ah, mira, no quiero decir alguna oferta Me da sólo una razón para no te matar, ser un americanos burro Ah, me da sólo una razón para no te matar, ser un americanos burro Desculpa, amigo, por favor ¡Para! 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 ¡Gracias, hermano! ¡Vamos a la Nueva Esperanza! ¡No, no! ¡No, no! ¡Para! ¡Valeu! Pues tenemos dos problemas Vamos, las dos pistolas han desaparecido Ya he vuelto a caer, literal Muy bueno, tío Vale, pues no me acuerdo de nada de los controles Aquí del juego, así que Pido disculpas si este gameplay es un poco así Pero bueno, creo que con... Creo que me acabo de curar porque soy tonto, pero bueno Me dando patadas mal a un poesía ¿Te imaginas? Ahora se apunta a un torneo de fútbol Y se convierte esto en el FIFA No molaría Hola, habla ingles Uh, I'm a little lost Perdido, onde, uh, es tú No comprende, I need a phone, a telephone A gente no es centro de información turística But they weren't going to help me And who could blame them I was dumb american in a place where dumb americans were less popular than the clap If I was going to find my way out of this mess I was on my own Además he tenido la mala suerte No de que se vayan Eso está bien Sino de que no me han dejado Ni una gota de alcohol Tío Pero bueno Mira, toco bien Mola mucho los detalles Gente, mola muchísimo Bueno, recordad que este juego Lo tenéis en 4K Se supone Se supone Porque me parece Que los primeros gameplays Como que no estaban en 4K O algo Pero por lo general Estoy subiendo todos los juegos En 4K Por lo general No sé que siempre hay algún problema A ver, yo esto lo veo estupendamente Igual No, 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 no Que se me va el El ratoncín A ver La pantalla Efecto No sé qué Pin pan Gráficos Sí Está en 4K Y 60 Hercios Así que Se debería ver así Aunque realmente Me va a unos 40 y pico 35 ahora 34 Además lo veis En la parte superior Derecha Y que no le también En la izquierda Por ejemplo Ahora está a 200 FPS Toma ya Vamos 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 I hoping This classy looking Estable were We had a phone So I could call Pasos Either that or a gun So I could shoot myself And save these kids The bother Hey Telephone Telephone ¡Va! ¡Lá no fundo! ¡Segue en frente! ¿Y tanto? ¿Puedo ir a Matt? ¡Pero y este tío quién es? Espero que no me metan ahora a copyright por la musiquita, tío. Que los de Rockstar ya sabéis. Mientras que no doblan los juegos de español, que me da un por culo. Y que... ¿Por qué pasan? No entiendo muy bien por qué pasan, tío. Porque perderían la esencia de... Bueno, tío. La esencia de los acentos, tío. O sea, esto que están hablando en inglés se podría estar hablando en español perfectamente. Y ahora luego, el tema de otros idiomas, portugués y demás, pues vale, yo entiendo que no lo dobles. Me voy a preguntarte algo. ¿Cómo pasa en el propio juego que no lo doblan? ¡Alegría! Él es un verdadero amiguito. Sí, seguro que hemos puesto a su gana fuera de negocio. Pero no te preocupes, esos chicos... son un pequeño frío. Este es el chico que estoy interesado en. Neves. Y Lord Rego. Y también, su amiguito. Pero el cual tiene una cara que mata. Es un grupo muy violento. Y va. Y va. Y va. Sí, lo sé. Pero son muy populares con políticos de izquierda. Como Víctor Branco. Ahora, ves muchos años... Víctor Branco, que ya sabiste, murió, ¿no? O ese fue el que... No, ese no fue el que murió. Ese fue, era el hermano o algo así, o al contrario. Y ahora se ha hecho con el poder, ¿no? ¿No crees? Y este tío no sé por qué me suena, pero... A la vez como que no me acuerdo de quién era. Pero bueno. Un intercambio de intercambio. Cuando estos chicos, los cláusos, nos pasaron y nos mataron a todos. Aparte de tú y tu chico Pasos. Es cierto. Y ahora tenemos que disparar el camino de ahí. Jajaja. Jajaja. Ellos te dejaron ir. Jajaja. Jajaja. No sé si hay saltar, tío. Me estaría bien que no lo pusiera más. Y tanto. En lo alto de la colina, madre mía, porque va a ser una subida intensita. Vale, este es el amigo del policía, creo. Que nos encontramos como al principio Creo Si me cae bien Seguimos Seguimos Vamos a empezar Vamos a empezar ¿Puedo decirte lo que tengo? Tengo una arma, y si alguien piensa que van a tomarme, estarán muertos. Madre mía, chaval, me han pillado aquí de imprevisto, colega. Es que la sensibilidad está súper alta, tío. Asoma, asoma, campeón. Tres, dos, uno, y... ¡Fuego! Vale, sigue habiendo alguien, espérate, espérate, ¿qué qué? Primero que estoy medio muerto, así que hago así y toma, tequilazo. Lo siguiente. Uy, esto, esto es muy bonito. Siguiente. Recargamos algo, estupendo. Luego por aquí tengo la pistola, ok. Por aquí puedo pillar algo más, no lo sé. Vamos a pillar de momento esto. Vale. ¿Cómo era esto con la Q, no? Madre mía, si es que tengo una... Tengo una cabeza. Ahí está. Vamos, sal. Sal, tío, sal. Madre mía, cómo mola, ¿eh? Hay gente. Ah, que no, que no han muerto, chaval, que muere. Vale, recargamos, cambiamos de arma, por ejemplo esta. Y pillamos esta otra. La salsa, 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 salsa. Venga, no me seas tímido, tío. Ahí está, hombre. Tímidos, no. Tímidos, no, ¿eh? Pero aquí no hay nadie. Aquí ahí habrá algún... Algo especial si he pillado vitaminas. Ya me entendéis. Ahí, 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 muere, 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 muere. Venga, vámonos. Madre mía, toda la sangre a borbotones, gente. Ahí la putilla. Intentaré no matar a ninguna putilla. Hola. A ver, ¿tienes algo para mí? Por ahí hay... Licor. No, no, si no quiero dinero. Hombre, buenos días. ¡Ja, ja, ja! Me he... He estado llegando a esta... ...con los últimos cinco años. ¡Es como... ...un maldito ensayas. Pero yo creo que te lo estabas pasando bien, amigo. Pero es el mejor chico del mundo. ¡Ja, ja, ja! Estás en una casa de gato en el clima, amigo, haciendo... ...quien sabe lo que. Soy un negocio, hermano. Y... ...es que eran completamente legal... ...en este país. ¿Se lo va a cargar en serio, tío? Ah, joder Yo no me lo cargaría Haciendo lo que quiere Vale, pista ¿Por aquí qué tenemos? Nada, nada, nada Pues yo no veo por aquí nada No, no veo nada Estoy muy loco, que estoy muy loco Vale, venga Un buen lunes Empezamos bien la semana, gente Pues eso, lo del saltar ese Realmente lo deberían quitar Porque molesta más que otra cosa O sea, ya sé cómo se salta O sea, no falta de saltar en plan Con la pierna Bueno, se han salvado Se han salvado Dios, ¿y eso? Ojo, eh Esto va a estar divertidete Por ahí más peña, eh Pues nada Vosotros queréis Jugar Pues a jugar No puedo cambiar de LOL Que bestia, tío Qué bestialidad, gente Qué bestialidad, gente No me da ni una Mira, voy a cambiar esta por Esta Ya me conocéis Lo que me gustan estas armas Me gustan muchísimo estas armas Vale, el 4, ¿no? Muy, muy bien El 4 y el 1, Pablo Vale, por ahí tenemos Vitaminas No me la había aparecido No me la había aparecido, ¿no? ¿Puedo bajar por aquí o algo? Vamos a curarnos, por cierto Ah, no puedo curarme O sea, estoy a una bala, gente No Le he dado Le he dado al espacio Lo prometo que le he dado al espacio Bueno, no pasa nada Rintamos Rintamos, rintamos 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 Vamos, 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 vamos Sal, sal, crack ¿Te ayudo a salir? Ok ¡Ey! Ese, mira, mira Ese se ha cagado, ¿eh? Se ha cagado el campeón Se ha cagado lo siguiente A ver, el 1, el 3, el 2 No, perdón, el 2 Ahí está ¡Qué guapada, eh! Como ha explotado hoy el campeón Otro menos Se supone que me curo solo Ahí está Joder, qué mala suerte Que he recargado justo Cuando no tenía que recargar Vale, por ahí al fondo Hay un señor Que se va a sumar en 3, 2, 1 Y ya Pues no Va a ser que no ¿Muerto? Muerto Recargamos Y nos largamos El no bueno ese, tío Ahí, ahí, ahí Acribilla, acribilla En las partes bajas Sí, señor Alguien más por aquí Alguien más por aquí Yo no abro la puerta Yo le disparo para que se abra ¿Fabiana? No, no Ni de coño Oh, la venganza Vamos a recuperar las pistolas Claro Dar media vuelta, dice Muy bien, crack O sea Y estaba vacío ese, ¿no? Ojo, eh Buah, tío Es brutalísimo el puto juego, eh Es brutalísimo el puto juego Gente ¿Habéis visto lo que ha pasado ahora mismo? O sea Ha sido brutal, ¿no? Lo siguiente ha sido perfecto Sí, aquí la música de tensión Pero ¿Pero desde dónde? Porque no veo a nadie, tío Si paro por allí Por esa zona Ah, ah, ahí Te vi, amigo Otra cabecita menos Por ahí hay alguien también Ahí está, ahí está, ahí está Cómo le gusta, cómo le gusta matar Vale, corre, 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 corre Control corría, ¿no? Vamos a coger más Vámonos Por aquí no Por aquí sí Aquí tenemos más Víveres Sí, señor Esto qué cojones es Dame esto, tú Ay, que eso es un cartón, colega Qué cojones Cuento el cuello, amigo Cuento el cuello, amigo Me gusta el cuello El cuello me gusta Me va a mí Eh, eh, eh Ahí hay otro señor Ahí está el cuello Por la cabeza ¿Alguien más? Qué susto me has pegado Crack Y creo que has pillado bastante, ¿eh? Igual que este Chaval, y tanto que pilla el pobre Y más que vas a pillar Toma, toma, toma Toma No sé Madre mía, chaval Es que cómo mola este juego Joder Estoy teniendo armas por aquí Vale, cuidadito Porque hay otro Por allí lejitos Ahí está La tercera Para la vencida Siempre Bueno, pues Hemos subido Y ahora bajamos Mira este Que a gusto Se ha quedado Muere, muere, muere Vale, estamos a nada de vida ¿Eh, gente? Mierda Me he salido de la posición Sin querer Necesito unas pastis Me voy a quedar con el arma Uh Para mí Armas doradas A tope No tengo una pastillita Por aquí Ni una, chaval Madre mía Te ha quedado sin cráneo, amigo Ahí, ahí, ahí No hay balas suficientes Para matar, gente Todo el chorreón De sangre Es que cómo mola Este juego Cojones Por cierto Eso va a explotar Uy Ah, que he muerto No me lo creo Que pringao que soy Que he muerto O sea Es que soy un pringao Es que primero Que creía Que iba a tardar Un poquito más Eso es lo primero En explotar Y lo segundo Ah, eso no explota Eso tampoco explota Ahora rápido Vale, genial Qué fácil Como se han muerto, tío Cómo molo Cómo molo Sí, señor Las balas por ahí Pasando, ¿eh, gente? ¿Quién cojones? Por aquí hay uno, ¿no? ¿Dol? Estaba como atravesando La pared No me lo creo Ah, que he muerto otra vez Muy bien Seré pringao Seré pringao, gente Venga, va La tercera vara vencida, ¿no? Venga, vamos Vamos, vamos ¿Quién cojones me dispara ahora? Pero claro Que ese está haciendo trampa Ah, vale Que allí hay otro Gracias Madre mía, madre mía Pero aquí, ¿qué pasa? Ah, que no No murió nadie Con Vale, perfecto Joder, es que me ha dado A todas Es que me cago en suprima, tío Me cago en suprima, tío De verdad Que me cago en suprima, colega Yo, ¿y este esquivando balas? Hostia, que salió hasta por la ventana, tú Del miedo que tenía Muere, muere, muere Que me han matado 200 veces, campeón Toma, campeón Estoy medio muerto, tío Vale, ya está, ya está, campeón Estoy muy muerto Estoy muertísimo Vamos Me estás poniendo muy nervioso Vámonos Vale, por aquí tiene que haber un poquito de Ya sabéis Act email y todo el rollo ¿Y hierbas o algo? Estoy muertísimo Estoy muertísimo otra vez, colega Madre mía, colega Madre mía, colega Estoy muertísimo y no tengo vida Que necesito mi duty Una vida para mí o algo Lo siento, pero voy a tener que utilizar Muere, 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 muere Perfecto, ha muerto, ¿no? Eso Tengo mucho miedo, ¿eh? Vale, tengo act email Tengo act email Sí, señor En serio, casi había llegado aquí Seré pringao Seré pringao Ay, señor A ver qué pasa aquí Oli, oli, oli Por aquí nada A ver, pilla el arma esta dorada al final Ya ni me acuerdo Por aquí, ¿no? Uf, al final está ahí cinco minutos o más Haciendo el canelo El canelo, ¿eh? Así soy yo, fail Madre mía, si llevan un pañuelito Es que son más chungos No, hombre Supongo que seguirá siendo como Una especie de rehén Hablando de rehén He dejado mi arma La cual era bastante importante Ahora mismo Pero, ¿eh? No pasa nada Yo voy a sigilo No sé cómo es El sigilo A mí me gustan los tiritos A tomar por culo, crack ¡Lol! Madre mía Pues igual mueres también De dos balas en el cráneo, amigo Farmacéuticos Me llaman 50 analgésicos usados Claro, estos que van a estar Por aquí arriba Y ya estoy cerrando la puerta Rápido A ver que me pongan los auriculares Otra vez que se me caen Se me caen de la atención, gente Míralo ¿Eso va a explotar o algo? Tenía algo en la mano, ¿eh? Tenía una llamita o algo Cuidado Cuidado que te caes, campeón ¿Nada? Vale Pues seguimos Vale Esto va a estar Petado No, lo siguiente Es más Ahí hay uno Buenísimo Me gusta que se rompan las estructuras La gente ¿Ese tío está muerto o no? Este puente Lo veo un poco frágil, ¿eh? ¿Está muerto? Está muerto ¿Ve? Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma ¿Hay otro? ¿Tienes un hermanito o no? Vale Ok Por arriba nada Por aquí no vamos Por aquí sí que vamos Joder Qué susto Campeón Igual has pillado, ¿eh? Dame más Dame más Ya está, ¿no? Cómo me gusta el tema de coberturas y demás Es que lo hace muy bien este juego Es que lo hace muy, muy bien Dame esto Anda, crack Esto tiene pinta No sé ni cómo Bueno, pues no hay nadie ¿Cómo que no hay nadie? ¿Cómo que no hay nadie, chaval? El señor de la escopetilla Es muy flipado Ábrete Pero para el otro lado Vale, por aquí hay algo más No Vale, imagino que el camino principal es ese Y ya está Yo no quiero la escopeta Para nada, amigo No, no Qué cojones A ver, era con el 1 Con el Ah, que he tirado Las galletas Las he tirado Oh Con la F ruedo, gente Vale No, con la F no ruedo Igual es como en el control No me acuerdo de cómo Toma, chaval Si acaso Vale, pues me han agribillado Un poquito, ¿no? Vamos a curarnos Estamos súper tocados ya, ¿eh? Lo que pasa es que A ver, ahí Vale Vale, por ahí hay otro Uy Me cago en todo, ¿eh? Que me revientan Ojo, cuidado, ¿eh? Por dónde Por dónde, por dónde, por dónde Tranquilito Tranquilito Ah, que se sigue vivo ¿Y ahora qué? Buenísima Venga Venga, recargamos ¿Para qué sales? Lol No me lo esperaba No me lo esperaba Lo de la escopeta En cambio, a la escopeta No No me lo esperaba La verdad Joder Joder, colega Tío No he muerto De milagro Me gustan mucho Los subfusiles Ya, ya lo sabéis A ver A ver qué pasa Por aquí Porra Creo que es otra Creo que es pene Hola Guapo Hombre También te digo Ah, que no tengo Muy bien Es que como molan Queda uno Queda uno El señor de la cocina Lo cuelo Es que Es que mola tanto Es que mola tanto No tengo nada No tengo nada No tengo nada Eso significa que Que lo podemos hacer épico Bueno Quería que tenía ahí un arma de sobra Pero que va Qué bonito Qué bonito Vale, quería que tenía otra arma Tío Si hubiese tenido un revólver Hubiese molado mucho Porque Lo hubiésemos pillado Rodando algo Hay alguien más, ¿no? Como me lo ha parecido Vale, por aquí no hay nada Por ahí tampoco Y por aquí hay más Más poquillas Vamos a examinar esto ¿Esto qué es? Oxidado La llamaban A la droga Madre mía Pero aquí la gente Estaba muy mal Aquí la gente Estaba muy mal O sea, de espalda A ver, ¿quién coño Abre la puerta De espalda De un taconazo? Nadie Max ¿Por qué es el puto amo? Sí, tío Increíble Se acaban de ir Y fuegos artificiales Claro Más bidones Vale Pues va a ser Sí, señor Pero, tío ¿Quieres bajar ya? Que yo sé que tú eres muy hecho De esto De explosiones al lado Pero Por una vez Tiene un poquito de cuidado ¿No? Venga, venga Salid Puto No sé Yo creo que será buena gente Y tal Pero por cotilla ¿Qué hace ahí mirando? ¿Qué hace mirando? Hombre, por favor Oh no Emboscada Ese es serrano No, ¿no? A tope Muy bien Estoy ardiendo, ¿eh? Vale Vale, ok Eso es lo que quería hacer yo antes Vale Vale, no hay moros En la costa, ¿no? Es que por aquí Me van a salir Joder, colega Madre mía Madre mía Con el locuelo este ¿Eh? ¿Cómo no? Vale, perfecto Es que tío Es que tío Es emboscada Por todos los sitios Por todos los sitios Ala, venga Parió el primo Actimel Super épico No lo siente Es que solo se puede Hacer Max Payne Tío No sé por qué No van a sacar Un Max Payne 4 Tío Pero en serio A ver, porque Joder, con GTA 5 O GTA 6 ¿No? Pues ya lo tienen ahí Pero Pero molaría A ver cómo termina Porque no lo sé Lo que sé Es que el juego Termina O sea Que termina Termina Lo dejan en plan Todo cerrado Yo creo Que el nota muera O al menos Así me gustaría Ver el final Rescatando a Vanessa ¿Vanessa era? No, Vanessa no era ¿Fabiola? No me acuerdo ya Fabiana, ¿no? La han dicho antes Y ya no me acuerdo Tío del nombre Es detrás tuya Crack Aquí no hay tiempo Bala, ¿eh? Sí, sí Mata a una Para que aprenda Max Claro Ahí está Toma el otro Y no me disparan Toma Claro, Max Lo que Lo que no entiendo Es por qué lo dejan vivo Tío Esas cosas no me gustan Ojo, ojo, ojo Recordando Ah, no Sí, recordando Capítulo 8 Cuando murió su mujer La pobre Michelle Y a su hija Y a su hija Joder No tenía ni un año La niña Venga, hombre O sea Que me estáis destrozando La lápida De mi mujer Cojones Vale Aquí tengo como menos tiempo Bala Porque se nota Que el alcohol Todavía no lo No No ha sido el alcohol Pero aún así Toma, chaval ¿Eh? Para que aprendan Y no necesitaba Que tiempo De mi Solo Pasos Estaba De la Y Tengo que Llegar A él Va a haber Más gente Aquí O que pasa Estoy a tope De vida ¿Eh? Soma Soma Madre mía Pablo La puntería Gente No me lo creo En todo Ojo Trabajar Por mala Gente Venga Crack Intenta esquivar Eso Justo ¿Qué ha pasado? Joder Quería que se me había Bugueado algo Si yo Yo correría También Pero Buah Tío No puedo ni Arrastrarme Gente En cualquier momento Se nos echa Un Un furgon Enzima O O Lanzacohetes De puta madre Crack Se van a cagar Eh No me muevas Ahí está Qué guapo Tío Aquí no veo a nadie Tío Es que claro No veo a nadie Tío Coño Lo estoy haciendo Bastante mal Lo estoy haciendo Bastante Bastante Mal Ay chaval Para que te desangres Tengo energía Tengo muy poca energía Porque estoy medio muerto Bueno Mal que aquí hay Unas patitas Porque madre mía Estoy ahora mismo Muy rayado A ver Tengo esta Y tengo Esta Y tengo esta ¿No? Muy bien Pues vámonos Venga Vamos 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 Por cierto Debería haberlo dejado ya Pero En fin ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Punta hueca O sea Ojito Que atraviesan todo Solo son siete Sí, siete Verónimo Verónimo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Tío De verdad Y me quedo sin una bala Joder Es que de pronto Salen todos Tío No me lo creo Toma mamón Toma mamón Lol Me quedo esta escopetilla Sí, sí Max Payne Está aquí No, no, no Ni manos arriba Ni nada Crack ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y yo injusto Porque no lo veo Vale Bien, bien He sobrevivido Uff Joder Joder, colega ¿Dónde? 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 Madre mía Campeón La que te vas a llevar La que te has llevado ¿Cuántas balas tengo siete? Venga, va. No tengo más vitaminas por aquí. No, no veo ninguna. Yo soy Max Payne. Y yo soy Max Payne. ¡Easy! 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 Toma, chaval, y otra más por si acaso. Mierda, me han salido como quería. Eh, ¿Hola? ¿Quién cojones? ¿Quién cojones? Ah, vale, 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 vale. Madre mía, no estabas más lejos porque no podías, ¿no, crack? No me lo creo. ¿Quién me ha dado? ¿De dónde? Fuf, chaval, se complica esto, se complica esto. A cagar, campeón. En toda la boca. ¿Para qué hables ahora? Venga, va, 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 va. Venga, va, va, va. Por ahí no había otro algo. A ver que me ha liquidado. Ah, ahí está. A ver que me ha dado la boca de la boca. A ver que... No hay otra. 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 Cuidado que te caes, crack. Me ha asustado, amigo. Vaya tela. Ni tanto, pobrecillo. ¡Lol! Pero tío, no te quedes ahí más. Gente, lo vamos a dejar justo, justo, justo aquí. Espero que os haya gustado, voy a seguir grabando a continuación. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias por todo el apoyo que dais, como siempre. Ojalá deis apoyo también en esta serie. Siento no haberla subido antes, pero bueno, entre una cosa y otra, el tenis, pim pam, cosas de casa. Pues la verdad es que no he tenido tiempo. Así que nada, en fin, la estoy subiendo ahora y la voy a continuar. Una serie que me está encantando y que me parece un juego, como han dicho todos, que es la leche. La verdad es que para nada, para nada, para nada, o sea, me ha sorprendido mucho y para nada me ha decepcionado. Así que nada, al menos de momento. Hay algunas cositas que cambiaría en este juego, ¿no? Como en casi todos, siempre hay algún fallito, ¿no? Pero bueno, en fin, por lo general de Momentum 9 tiene el juego para mí. Teniendo en cuenta que este juego, no sé si es de 2011 o por ahí, o sea que, ojito. En fin, lo dicho, que espero que os haya gustado como siempre. Muchísimas gracias por verlo. Un saludo y hasta más ver. Adiós. 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 Adiós.